La conversación será dentro de tribunales y no aparte con jueces y fiscales, sino por medio de una audiencia como corresponde y como fuimos citados. Bueno, allí está la abogada de Anita Coe. Anita Coe, bueno, han hablado acerca de lo que fue esta audiencia frustrada, un poco lo que contábamos, y que aparentemente se va a hacer, o por lo menos van a intentar hacer, Lore, una segunda audiencia con la posibilidad de que Juan D'Artes lo haga desde Brasil a través de la teleconferencia. A ver si tiene un segundo. Doctora, la molesto en vivo. Estamos en vivo para todo noticias. Doctora, a ver, no se pudo llevar adelante la audiencia, esto fue puntualmente por la ausencia de Juan D'Artes, ¿no? Exactamente, fue lo que dije ayer, que esta audiencia era personalísima y requería la presencia del ofendido, y además no existía tampoco un certificado médico que acreditara los motivos por los cuales había faltado. En realidad ahora tendría que acreditar esa enfermedad para poder pedir una nueva audiencia. En la audiencia, el doctor Burlando presentó algún papel, algo que hablaba del estado de salud de D'Artes, nada. Nada, absolutamente nada. ¿Y la ausencia cómo la justificó? Con una supuesta depresión, pero no la... ¿Sin certificado médico? Y sin ser médico. ¿Y entonces ahora cómo queda la situación? ¿Hay posibilidad de hacer una nueva audiencia otro día, creo que es lo que se está hablando? Se está hablando de hacer una nueva audiencia en otro momento, pero no tenemos fecha. ¿Y sería con D'Artes presente o intentarían hacerlo a través de una videoconferencia? Y si estuviera muy grave y no pudiera viajar, lo aceptaríamos por videoconferencia. En este caso, Burlando dijo que él podía venir a la Argentina acompañado. Si estaba acompañado, ¿esto es así? Sí, es así. Él lo dijo en la audiencia. ¿Y ustedes cómo toman la ausencia de D'Artes hoy? ¿Era algo previsible o no? Para mí era muy previsible, era algo que esperábamos. Los culpables tratan de esconderse. ¿Y usted cree, doctora, cómo va a ser el futuro de la causa? ¿Cree que va a seguir adelante, va a avanzar, se puede caer? No debería seguir esta causa, hay perspectiva de género, esto no es un delito. La reforma del Código Civil lo certifica, del Código Penal, perdón, lo certifica. Y la perspectiva de género, obviamente, es la que marca hoy en día toda esta temática. Recordemos que Anita denuncia un abuso sexual muy grave en el año 1999. Sí. ¿Cómo se puede?